Vi tu rostro triste, Cristo mío, triste porque se acaban tu edad Me dejaste ver el cielo prometido, el rojo de tu vida, pude ver Vi tu rostro triste, Cristo mío, mis heridas en ti yo sané Vi tu rostro y me llenó de luz brillante, de bálsamo de vida Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles, corriéndome de amor para llegar a ti Pero aún no era el momento de estar a tu lado Señor Me mandaste a vivir nuevamente, compartiendo de tu amor Para alabarte, para amarte, para tu gloria Señor Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles, corriéndome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles, corriéndome de amor para llegar a ti Ángeles 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 Pero aún no era el momento de estar a tu lado Señor Me mandaste a vivir nuevamente compartiendo de tu amor Para alabarte, para amarte, para tu gloria Señor Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado, corrieron tus ángeles